Se va, eh, se va Están huyendo como mariquitas No tienen huevos Esa la acabamos de escuchar ahora mismo, eh Buenas, Mibilín Y ya os digo, chavales Estamos a seis subs De hacer un sorteo presencial A seis, no A cinco, perdón Cinco subscripciones más Y hacemos un sorteo en directo Sí, ha sido la primera que hemos escuchado, Newon Que no pasa nada, eh A mí no me disgusta esa camión, así que Ah, ¿pasáis de ellos o qué? Sí, 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 vale Vienen para acá, ¿no? Sí, vienen para acá ¿Tú ahora? Pues vamos a por ellos, ya que están aburridos No, no, tío, es perder el tiempo Sí, pero es que no nos van a dejar porque ya no nos van a dejar a nosotros Ya escucho ¿Me oís vosotros? Sí, ¿no? Sí La munición tengo Cuando vuelves, vuelves con toda la munición Ponga alguien en los cañones que viene en directo Quieren chocarse, eh Van a chocarse Cabrones Voy a tapar agujeros Tapa agujeros a vosotros Me han matado, tío, están chataos Me han matado con un golpe ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alguien hachicado agua? Me estoy llevando un cofre del saqueador Achicada, porque no se hunda el barco Estoy entrando ya en la partida ¿Cómo va nuestro barco? Sacando el agua que hay Ya he tapado la agujera Ten cuidado, están por ellos Me estoy llevando hacia el barco mío Pero claro, estoy un poco lejos Y con un cofre en la mano Sí, sí, ahora nos alejamos de ellos Yo no lo he, que hay 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 Que estoy con un cofre en medio del mar Yo estoy tapando agujeros y deschicando agua No puedo hacer toda la vez Ya, ya, ya Pero ¿Hay nadie más en el barco o qué? No ¿Dónde está el agua? Vale, ya Estoy entrando Ah, bueno, se supone que ahora si cogías la sirena Y vas con el cofre al barco No, no, no ¿Seguro? No, no, es que lo que hicieron fue que antes A veces Si te teletransportabas Te teletransportabas con lo que llevabas Se supone que eso no se puede Todos lo han quitado Vale, vale, vale Vale, vale Porque ahora no sabemos dónde estás Vale, ya estoy ¡Au! Me ha pegado un mordisco Un pulón, necesito Ahí viene otra vez, eh Voy a hacer una cosa, tío ¿Cuántos hay en nuestro barco ahora mismo? Vale, está ahí todo Como que van a querer chocarse de nuevo Voy a lanzarme al barco y voy a tirarles del anco Vale Vale, chavales Pues no sé No os voy a coger en la vida Ahí vienen otra vez, eh Sí Aquí se pongan los cañones ¡Hey, Atomic! ¿Qué tal estamos, pequeño? Pues bien, no va mal Venga, top play Nos vemos Una sola, chico Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Pero Obviamente Ahora no le he esquivado Porque le pretendía dar el segundo Hostia Y la primera me la va por detrás El cabrón Si siempre les hago los esquives De puta madre Pero Uno entra al barco, eh Uno entra a nuestro barco Oler Current Song Muerto Está muerto Está muerto Buena Y ellos, el barco ¿Qué tal está el de ellos? ¿Jodidísimo o qué? Sí De hecho creo que no nos Creo que no nos Vale, acabamos de chocar con Tapa agujeros Tapa agujeros Vale, tapa agujeros Tío Me he caído el agua No puedo subirme ¿Qué pasa, Shadow? ¿Qué están haciendo? ¿Nos están chocando todo el rato? Sí Que aproveche, Shadow, pequeño Creo que se están hundiendo Creo que se están hundiendo, eh Puede ser Sí, 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 sí Está atento a que no se hunda el nuestro, ¿vale? Joder, yo llevo tres horas aquí nadando, ¿sabes? Con un puto cofre en la mano Vale, otro muerto Vuelvo al barco Vale ¿Se les hunde o no? Sí, 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 se han hundido ya Sí, se han hundido Vale, pues hay cofres, ¿eh? En ese barco Vale, pues He asaltado uno He asaltado uno Al menos Uno del De marinero Vale, pues matadlo Al que esté ahí Es que la culpa es de ellos Por atacarlos Llegan a llegar a los Pues sin atacarnos Y hubieran entregado Sí Buena, lobo ¡DARWILL! Gracias por ese sub ¡DARWILL! Vale ¿Queda alguna mujer a más abajo? Bienvenido a la acumulación del restaurante Espérate, espérate ¿No tiene un cofre? Eh, se supone que sí Vale, tirate el ancla, tirate el ancla Que si no nos vamos a alejar mucho de donde estén ellos Sí, 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 sí Vale Vale ¿La ventana, verdad? Sí, supone que sí Vale, vamos a mirar dónde están ¿Dónde están estos? ¡Dales! Yo no los voy a poder aguantar más No me quedan plátanos He matado al último tiburón Pero ya nos veo Vamos ya para allá Pues si no sabéis ni dónde cojones estoy No veo, tío No tienen nada más Eh, les veo a ellos, eh ¿Dónde? Al... A las sirenas, supongo En el oeste No, no, no Veo un galeón con las luces ya Mira, que suba la vela No puede ser No, no, no lo subo Tan rápido Y tan cerca Vamos a buena dirección Oye, chavales Que yo estoy con un puñetero... Sí, sí, vamos, vamos ¿Dónde están, vale? No tiene el rumbo, vale Yo qué sé... A ver... Os veo ¡Mierda, me acaban de matar! ¿Llevaba algo? Un cofre de saqueador Vale, tienes... Tiene que estar cerca de... Puertos de Santuari Vamos a la derecha Coger timón A ver... Yo a mi derecha Veía... A mi estribor Veía la piedra esa O sea... Y a vosotros os he visto Que teníais que dar la vuelta Sí, ¿no? O sea, ¿y quién me ha puesto En serio Fiesta pagana? Vale, veo... Veo algo en el agua Esto es muy de piratas, ¿no? Chavales, no me jodáis Sí, yo también veo algo A ver... Eh... Hay dos cofres He visto dos cofres, eh ¿Dónde? O sea, no les habéis cogido ningún cofre No, porque... Ah, mira, mira, mira Ahí están, ahí están, ahí están Y ahí hay uno Y otro ahí más delante Voy a por el de delante Vale, yo voy a por el de atrás ¿En serio? Que se han hundido Se han hundido Y se han puesto A darnos cabezazos con el barco Ese es el de ellos Y el otro ¿El otro es el mío igual? Creo que es el tuyo Que iba a coger yo, sí El del saqueador Ah, sí Que hay un tiburón ahí Pues espero que no haya ninguno Si hay un tiburón ahí Voy a matarlo, voy a matarlo Vente, vente, vente con donde estoy yo ¿Ya habéis ido a por el otro Que era el mío o no? Eh... El del que está cerca del tiburón ¿El del saqueador? Sí, este creo que es del saqueador El del saqueador es el marrón, ¿verdad? Ah, no, este es de marina Este es el mío, joder Tenían solo dos cofres Yo les cogí el más caro, obviamente Ahora me llevo a su botín Oye, ¿por qué no me...? Ahora Me estáis iluminando Chavales, estamos a cuatro subs De hacer un sorteo presencial Para suscriptores ¡Madre mía! ¡Tres parties! ¡Gracias por ese sub! ¡Metal! ¡Bienvenido a la tripulación del Roseronte! ¡Bienvenido a la tripulación del Roseronte! Que yo sepa, ¿no? Sí, se está retortando Chavales Tres suscripciones más Y sorteo aquí en directo Para los suscriptores El juego que quieran De Instant Gaming O sea, el ganador se lleva El juego que él quiera Del catálogo Te marchas de vacaciones Pequeño Voy a actualizar esto Somos 464 subs Chavales Bueno, ya verás como Tommy Se tira en plancha Por eso lo digo Ahí va ¿Qué tal, Paris? Pequeño No te llaman de ningún lado Me cago en los rodines ¿Quién es que los reviento? Y les paso por la quilla ¡Malditos sean! Vale, voy subiendo velas La del medio Subí también Bueno, lo subo Lo voy subiendo yo El trinquete Un telegram para subs Si es que no uso El telegram La verdad En la vida Ha utilizado eso No, no hemos puesto Misión todavía Vimos el galeón este Y se puso a dispararnos Pues había que Reventarles la boca Y encima como tontos Pues nos quedamos Con sus tesoros Vas a vavor Vas a vavor A ver Tira adelante Mira, si suelo entregar Estas dos cosas Como una misión La afectamos Y nos piramos Bueno, ahora que repone recursos Que ahora no hemos quedado Lo mínimo Joder, con los putos recursos Maldita sea Yo le apoyo Que es un lobo Así, así, así Gracias por ese follow Bienvenido a la tripulación Buenas, Carlos En serio Tenemos que recargar cosas Maldita sea Buenas, Auret Chavales Permíteme que insista Permíteme que insista Como dice aquí el Matías Pratt Pero solamente estamos a tres subs De desbloquear el icono número 20 del canal A 20 subs Digo a 20, a 3 Y haré un sorteo presencial para suscriptores Y el ganador se llevará el juego que él quiera de Instant Gaming Podría tocarte un Sea of Thieves, chavales Vale A ver qué te parece Buenas, Kile Dime ¿Qué te parece A verlas ¿Cuál? Mira Baja una de ellas A ver ¿Cuáles has puesto? Unas que Las de Las de fundadores Ah, las de fundadores Que son blancas Sí, que tienen calaveras No me gustan porque son blancas Es que son negras Algunas A otras Me mata muchísimo el blanco ese Porque es como el blanco de la vela normal Sí, es bonito el logo Pero las podían haber puesto a las velas negras Y con ese logo Sí, la de arriba creo que es grisácea Y las de abajo son un poco más oscuras que las normales ¿Cómo se consiguen esas? Esas tenías que apuntarte antes del 1 de diciembre creo A la beta Yo las tengo pero yo las tendría Si no hubiese cogido y me hubiese comprado otra cuenta distinta Me hubiese hecho una cuenta nueva Porque no me cambiaban el gamertag hasta dentro de un mes Y encima había que pagar Y digo, wow Pues si queréis ponerla Me da igual Sinceramente Sí, también Están guapas Cambiar si queréis también lo del barco Va a cambiar un poco Yo el casco tengo el negro Bueno, negro Me da igual lo que tengáis Votad en la mesa Voy para allá Estamos muy cerca chavales Veo que no queréis un sorteo Estamos a tres Animemaniacs Una sola De momento De dos Mermaids Mermaids está aquí cerca Si no me recuerda al oeste Capítulo 1 Venga, quita Aquí Al sur oeste Vamos para allá Espera, espera, espera Oye, ¿me vas a empezar a dar la chapa otra vez con recursos? Sí Madre mía Qué cruz Contigo Por cierto, ¿el ancla qué? ¿Esperáis que se levante sola? ¿A la vela subida? Sí, ¿no? Sí Madre mía Ismael Fema Gracias por ese sub Metal Uh, ¿no va para atrás? Ah, bueno, no Bienvenido a la tripulación del Roseronte Release the Metal Madre mía Estamos a dos, chavales Ah, sí, sí Ah, pues mira, haré eso La verdad es que las velas me las pelan bastante Pero oye Si me dan el código Lo puedo meter en esta cuenta Sudoeste No han dado nada más, ¿no? Para Founder Easy Eh, sí, un título Que se pone Ah, pero el título No va por código Te lo dan directamente, ¿verdad? Eh, no lo sé Yo sé que me dieron un código Y yo lo introduje Y me dieron las velas Cuando yo entré también tenía el código El, perdón, el título Eh Pero bueno, el título me da igual Prefiero tener un título de los de San Leyenda ¿No? Sí, sí, sí Pero imagino que lo que te han dicho por el chat Es que te metas en tu antigua cuenta Sí, sí, sí Para conseguir el código ese y meterle Bueno, es una opción Eh, ¿ponemos la pelate? Eh, perdón Que es que lo puse al... Sí, ponérmelas al viento Ahí estamos Ahí está Fijaos rumbo Chavales El título va con el código Oh yeah No hemos desfavado Vale, vale, vale 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 Dos surfs pequeños Dos surfs de lava Madre mía Ismael Fema Gracias por ese follow pequeño Y bienvenido Madre mía No dejáis de sorprenderme día tras día Chavales Y cómo no voy a hacer sorteo Por llegar a tal meta Si es que os merecéis eso Y más Maldita sea Joder No puede este capital Estar más orgulloso De su tripulación No hay mejor tesoro Que una tripulación Como la vuestra Me voy a poner a bailar La musiquita Esta pirata del caribe Yo sería cantante Si no fuese Por la voz Taralá 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 Buena Rafa ¿Cómo más Tales Ahí estamos No, no Hay un galeón allá Me la suda a tus vídeos Joder Maldita sea, estaba sonando ahí después de la canción La tía diciendo gracias por ver mi vídeo Me suda las pelotas tu vídeo, nena Me interesaba la música, joder No me veas suscribir a tu canal Suscríbete tú al mío, nena Que te he hecho con la canción de tu canción Maldita sea Sur, sureste hay un galeón Lo que pasa es que ahora no se ve mucho Pero está allí A ver Sur, sureste, entre sur y sureste Se ve muy poco, pero a veces se le ven las luces Tienen alguna luz escondida ¿A dónde decís? Entre sur y sureste ¿Un galeón o un...? Sí, un galeón Está al lado de la isla Está disparado No sé si son los mismos de antes Tiene pinta porque tiene las velas así Pero igual piensa que no somos nosotros Porque como no tenemos Tenemos a las velas que tienen ellos Las mismas Que por cierto, no sé por qué Unas velas están al viento Y otras no las tenéis puertas al viento Es lo que estoy haciendo yo Estoy haciendo yo Sí Veo mucho vacío, eh Al olifonte Ah, bueno, sí La veo a la isla ya Vale, vale Es un poquito más a lavor Pero bien Olifonte para el sur Y ya lo tiene de frente Espero que nos vienen, eh Que venga Chavales Dos sub más Para hacer un sorteo No veo el dicho sub más ¿A qué estáis esperando? Lanzadme vuestro botín Entre paréntesis prime O vuestros doblones ¿Se han desconectado? Yo ya no los veo Que he estado muy lejos, eh Apenas se veían Ya Pero ahora es que directamente Se han pirado yo Pero no les veo Sí, yo creo que no se han desconectado No, mírales Les veo de nuevo Pero se están yendo Ah, mírales Han aparecido ¿No les ves ahora? Sí, sí, sí Ahora sí les veo Pero no se les veía Esos poderos están viniendo hasta acá Están yendo hacia el otro De la dirección Que no, todavía no El trinquete no Hazme caso Estamos todavía muy lejos Subid el trinquete Y la trasera Mira Mira A estribor A labor Digo, perdón Perfecto ¿Veis? Como no hacía falta Y hemos quedado encaradísimos Para pegar de hostias A los esqueletos Mierda Vamos a subir el trinquete Vale, trámelo O Y me lo cargo con el cañonazo A ver, primero hay que ver dónde están Porque la putada es que quita el sonido de la música Entonces ya no se Están los esqueletos Luego la música tétrica Para volver de son request Para ese tipo de misiones es un poco jodido Aquí hay un guardapelo Voy a llevarlo Vale Y yo un barril explosivo Oh, y una botella Buenas al huerzo ¿Qué tal estamos, pequeño? Sirve para guardar, literal A ver Pues si mi cálculo no me falla En unos 15 minutos Salto a otro array Madre mía, Gotthard ¿No te pego Una buena patada, cabrón Por esta puta mierda que has puesto? Porque me has pillado de buen humor Buenas noches, Duobots No que sé Era un crío horrible ahí Cantando chorradas Para que te digan, yo que sé Los huevos Están en la parte de arriba Sí, les veo, les veo ¿Son muchos escopeteros o algo o no? Por ahora estoy viendo uno con cholas Tienes que poner Exclavación, sound request, espacio El link de YouTube O el nombre de la canción Más o menos exacto Me muero Tiene que ser algo temática pirata Más o menos, hombre O algo así épico Más o menos Chavales, estamos a dos subs De que haya un sorteo presencial Almuerfo ¿A qué estás esperando? Tírame tu Prime Predsomer Tiradlo, joder Que podéis llevaros un juego Os podéis llevaros incluso el Sea of Thieves ¿A qué estás esperando? Es un sorteo presencial, pequeños Fin por fin real, no fake No Es que han salido la hostia ¿Y todos? Sí, todos con pistola Y los de antes también No comas plátano ¡Mujones! ¡Mierda! ¿Habéis visto los vídeos De que se puede ver el ferry De los condenados Dentro del mapa ¿Pero que se puede qué? Si tú coges y te vas Al centro del mapa Te sumerjas Abajo, abajo del todo O sea, no se puede llegar Pero se pueden ver las luces Las luces rojas y verdes Del barco El ferry de los muertos Les voy a llevar para allá Lo que sí le falta Un detalle al juego Es que se viera el ancla, tío Cuando la tiras Debajo del agua Sí, y que le podría Disparar también a las cadenas Lo que pasa es que Si... Llevo un vídeo no es presivo Si pusieran el ancla No podría echar el ancla ¿Cómo, cómo? Blanca No podría echar el ancla En el ancla En alta mano No lo puedes echar Aquí tenéis un barril En elambre Hay pequeños Pero sin pegar ¿Vale? Sin pegarme No hace falta tampoco Pero que se viera algo Como un adorno ahí De ancla A mí me gustaría Que al menos Al menos Hiciera el Se viera en el costado Una de ellas Y que al menos Bajara Luego no se viera Debajo Hasta Pero bueno En el barandro Por ejemplo Es que ni se ve Ni se ve Estoy llevando los paquillas Pero no me disparéis Que llevo un barril De polvora en la mano Se ve el mecanismo Del ancla Andro Se ve un barril Son cola Un 24 Pero son de estos De oro Y obviamente Si me tocan más Las pelotas Como Vale Aquí está Aquí solo terminan Que son de oro Sí Pero no disparéis Ni se os ocurra Que tengo un barril Las manos Oye Tú ¿Dónde vais? Claro Vale por Peluje Vale Voy a llevar el barril Ya los mueves tú Sí, sí Yo los muevo Vamos Vamos jajajaja que gachonda las elenes como le gusta gastar balas a sauro que es que cuando se sube la ola no llego abuelo pero yo sé si sólo quedaba uno le puede matar un g que no es manco creo creo que no solo soy zurdo dios hijo de esas palabras ya están aquí las que tal estamos pequeño cuánto tiempo salido dan el plan yo sólo lo dejo caer así como el que no quiere la cosa que ya se vienen los capitanes vale y aparte si llegamos a dos suscriptores más desbloqueamos nuevo emoticono número 20 y hago un sorteo presencial para subs sólo lo digo que el ganador se llevará el juego que él quiera de instant gaming y este juego está incluido en el lote ayer dimos un far cry 5 un sea of deeps ya he dado dos y optimes un far cry 5 una way out podría ser hoy otro más sí 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 se llegan a la meta y se hace el sorteo y te toca pues te lo tiraré a la cara cuida es para suscriptores el sorteo ya está capitán muerto tenemos que llegar vale vale nos han salido otros dos y era capítulo final o capítulo algo ahora no dirá capítulo final vale bueno pues no sea gran cosa eh como no como la siguiente nos hacen a la buena de oro madre mía sí pas gracias por el excesso metal bienvenido de nuevo a la tribulación del rocerrante release the metal Chavales, estamos a uno y montamos un sorteo guapo ahora Bueno, estamos a uno, espérate que esto actualice Que pone 498 todavía ¿Qué hace esto? ¡Actualízate! ¡Ahí está! Hay un galeón al este Hay un galeón al este Discovery Ridge y Dark Bait ¿Se está muy lazo o cerca? Eh, relativamente cerca Pero tenemos también un... Mira, un acertijo en Wanderers ¿Vamos? A ver ¿Habéis marcado todo o no? Sí, lo acabo de marcar todo Son Wanderers para el acertijo Para abajo Discovery Vale, pues vamos primero a la que tenemos enfrente Pero creo que la que tenemos enfrente es donde está ese galeón No, la siguiente es la que está en ellos No, ¿ves? De hecho, sí, es donde Es donde están ellos Sí Wanderers Por la forma de la isla es la que tienen están ellos Sí ¿Vamos? O preferáis, lo dejamos para el final, la de la botella y... Vale Que tampoco están tan lejos, ¿sabes? Las islas Podemos irnos a... Al sur y luego subir Vale Pues Discovery Pues vamos Hacia donde... Yo también estoy que lo flipo, simpas Yo estoy alucinando, pequeños Chavales Un sub más Y se monta el sorteo ya Sur Te al sur Te al sur Pues ve la pasale de aquí Con lo que la levantas... Para que ira más rápido, ¿no? ¡Cávate ese cerdo fuera y lejos de mí! Cierto, ¿adí viste este buf? Mira. ¡Ponen el viento a favor! ¿Qué cojones? Esto es el esqueleto. Ya reparo. Ay, madre mía. ¿Quién será el guapo? ¡Buenas, Timpads! Que no te había visto, pequeño. ¿Qué tal estamos? Y tanque... tanque cohete. Gracias por ese follow y bienvenido. Por cierto... ¿Soy yo o todo el mundo que está hablando en el chat tiene la manita? Es que no veo a nadie que no sea suscriptor. ¿Suministro? ¿Dónde? A Stribor. Madre mía. ¿Por qué la dices eso? Me encanta verlo, tío. Sí, están para atrás. ¿No ves la gaviota? Ya está detrás. Vale, un poquito para el este y ya tenemos la isla de frente. Sí. 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 ¡Pap Metal! Sí. Bueno, has enfriquecido. Bueno, perdón, Quique. Y Troy McClure. Estamos a uno, chavales. No sé, no sé. ¿Vamos subiendo a Mayor? Mayor, sí. Levantadme la Mayor. Hombre, ¿cómo no me voy a acordar, tío? Hombre, es McMetal. Por eso lo he dejado, pero vamos. Buenas, paloma torcida. Ese prepucio, ¿qué pasa, pequeño? ¿Qué pasa? Buenas nombres, tío. ¿Nunca has visto un prepucio luminoso o qué? Bueno, en mi canal está siempre. Es prepucio luminoso, ma. ¿Conocido en el mundo entero? No, no, no. Tienen que... Las mujeres le ven a distancia y huyen. Están por aquí, pero me cago en Satanás. Con trabucos... Vale, voy, polla. Y son de oro. Espera, te voy a quitarme el plátano. ¿Echamos el ancla o...? Sí. Sí, sí, están bien. Ya la subimos. ¿Estás toda la de las subidas? Sí, dos. Qué malos sois. Cuando quieren los esqueletos no dan una. Y luego de vez en cuando se ponen... Se ponen fino a filipino, sí. Uy, y yo también soy un poco malo con el agua. ¡Lol! ¡Seriously! ¡What the fuck! ¡La gold! ¡Gracias por ese sub para Frankie! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Au! Me matan. Me la suda si me matan, pero... ¡Au! ¡Ay, la madre que me parió! ¡No! Muchísimas gracias por ese regalo a Frankie. Estás loca, chiquilla. Qué coño, no sé meter en el agua este. Ahora en cuanto me de equipe de estos... De estos pequeños, hacemos el sorteo, pequeños. ¡Lol! ¡Madre mía, pero... ¡Pobius, gracias por ese sub para un friquecido! ¡Metal! Creo que estos tauqueos no se están oxidando. ¡Y bienvenido a la tripulación del reserrante! ¡Pilice the metal! ¡Pero...! ¡Pero por qué no se mojan los hijos de puta! ¡Si están metidos en el puñetelo agua! No sé si, Dan, no sé qué pasa. Me he muerto, me da igual. Bueno, encargaos. Que toque a suscri... ¡Suscribir al sorteo! ¿Qué es esto? ¡Ah, déjate! Y ya somos 468. ¡Module del amor hermoso! Si a este paso llegamos a los 500. Eso sí, ya... ¡Espere! Gracias por ese follow y bienvenido a la tripulación. A este paso. ¡Madre mía! ¡Sois increíbles, chavales! Voy a añadir a los viewers. Y ahora, de repente, cojo y digo... ¡Remover a los que no sean suscriptores! Ahí de bronce arriba, ¿vale? Más destrozado. En la cascada.